Música Vale, 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 ya está clave, ya está clave Vale chicos, voy a coger el F-16, prepara los paracaídas Tú tienes la foto, ¿no? Vale, eh... Me voy a maquillar Sí, sí, tú voy a maquillar Ahí entras en plano, un poquito más para atrás, Nacho Un poquito más Yo creo que todavía, un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más, Nacho A ver, un poquito más para atrás Un poquito más Aún entras, aún entras Sí, sí, sube por ahí, sube, sube por ahí Aún entras en plano Aún por ahí Sigue un poco A ver, sigue un poco Sigue un poco más Sí, sí Por ahí Por ahí Por ahí Parece que... No, 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 está Sigue, sigue, sigue un poco Sigue, vale Sigue. Sigue. Nada. Todavía entra. Todavía entra. Un poco más, Nacho. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Nada. Todavía se va. Todavía. Sigue un poco. Un poco más. Nacho. Nacho, un poco. Aún entra en plano. Aún entra en plano. Sigue un poco. Un poco. Parece que está casi ya. Venga. Un poco más. Un poco. Aún se ve. Un poquito. Se ve la punta un poco todavía. Sigue. Sigue. Vale. Sí, sí. Parece que ya está. ¡El S1! ¡Hola! ¡Hola! ¡Callaros! ¡Callaros! Perdona. ¿Puedo sujetar tu mano? ¡Ale! ¡Eh! 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 ¡Eh Gracias.